Entonces, ¿qué impacto tenía la simetría en el atractivo? Pues guisa de Bruin y de un experimento para comprobarlo. Escogió a un hombre y una mujer y empezó a modificar sus caras por ordenador. Así que tenía dos fotos de la misma persona, una con una simetría perfecta y la otra su foto real. Luego mostró las dos fotografías a muchas personas, diciendo que eran gemelos y preguntando a qué gemelo preferían. Pues 8 de cada 10 hombres y mujeres prefirieron la cara simétrica. Esto es tan importante que se ha encontrado que incluso los animales o los insectos se sienten más atraídos por las caras simétricas.